Con el proyecto Transparencia para la Emergencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República velarán por el adecuado uso de más de 14.8 billones de pesos, destinados para mitigar la emergencia generada por el COVID-19 en todo el territorio nacional. Se tiene diseñado un mecanismo electrónico y digital que busca hacerle seguimiento continuo a todo el flujo de recursos, identificar los elementos de gestión y claramente cualquier irregularidad actuaremos de manera conjunta y en bloque. A esta iniciativa se unió la Auditoría General de la República y le hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores. Quiero reiterar mi llamado a los alcaldes y gobernadores para que realicen y cumplan los principios de transparencia y legalidad en toda la contratación directa necesaria, para la contención de la propagación del virus. El proyecto Transparencia para la Emergencia ya se encuentra activo en todas las regiones del país y priorizará el seguimiento a los recursos relacionados con la salud, seguridad y servicios sociales.